En nuestro país se reportan cada vez más asesinatos producto de una bala perdida. Somos el segundo país con mayor número de casos en América Latina, solamente detrás de Brasil. ¿Esto significa incapacidad del Estado de controlar las armas? ¿Son asesinatos sin responsables? Este tema lo analizaremos hoy en A Fondo. Bienvenidos. A Fondo con Marta Reyes. Muchas gracias, nuevamente bienvenido en el análisis que vemos hoy en A Fondo de los asesinatos con balas perdidas en México y la cantidad de armas que circulan. Dividimos como siempre en cuatro bloques nuestro programa. El primero, aumentan muertes por balas perdidas. Hablaremos de los casos que se han presentado en el país. En nuestro segundo bloque, cada día más mexicanos poseen y portan armas. ¿Cómo está este control en nuestro país? Tercer bloque, la defensa propia y las armas de fuego. Cómo los ciudadanos se sienten ya indefensos y toman la justicia en sus manos. Y en nuestro cuarto y último bloque, apagar el fuego con fuego. Bueno, comenzamos hoy en A Fondo. Y para hacerlo, yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados de este programa, su presencia, en donde, bueno, como siempre, los invito a que sea un debate, que intercambiemos las ideas de manera fluida y pues armemos una discusión que le dé provecho a nuestro auditorio. Muchas gracias a todos. Y voy a comenzar, pues ahora sí que de derecha, está con nosotros Leonel Fernández Novelo. Él es director de fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Muy bueno. Gracias. Es Alejandra Gasca, coordinadora de Atención a Víctimas en México Unido contra la Delincuencia. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Citlaly Baltazar Guerrero, investigadora de Causa en Común. Muchas gracias. Gracias. Y Luis Antonio Merino González, es el presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. HACE. Muchas gracias también, Luis Antonio. No, muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues comentarle a nuestro auditorio y, por supuesto, a nuestros invitados, que el motivo de este programa son los casos más recientes, y obviamente haciendo un balance de los que se han presentado, respecto a asesinatos con balas perdidas. Obviamente el caso de Aide, el CCH Oriente, el caso de este pequeñito allá en Cholula, Puebla, que va a ayudar al abuelito a trabajar y es asesinado, porque yo creo que no se puede decir solamente se murió, lo asesinaron, una bala perdida. Decía yo que un asesinato sin responsable, un niño que está a los nueve años tratando de acompañar a su abuelo y ahí está. Una bala, una bala que nadie sabe de dónde salió, termina con su vida, que a los nueve años pues sabemos apenas comenzaba. ¿Qué pasa con esas investigaciones? ¿Qué pasa con esos casos? ¿Cómo los investiga la autoridad? Pienso en el caso de Aide, por ejemplo, en el caso de Aide, del CCH Oriente. Había una exigencia de justicia, había incluso movilizaciones, de repente se habla de una bala perdida y se apaga el tema, como si como no hay un responsable visiblemente, una persona visiblemente responsable, no hubiera un asesinato. ¿Qué piensa? Eso habla mucho de la incapacidad que tienen las autoridades mexicanas de investigar los delitos. Normalmente las investigaciones que se llevan a cabo son a partir de testigos, a partir de tener a la persona detenida porque se la encontró el policía, porque fue un flagrante y porque hubo una pequeña persecución, pero todo es, digamos, dentro de los primeros minutos, horas quizá. Es muy difícil que entendamos o que encontremos en los medios o en alguna acción que la policía sea capaz de hacer una investigación a partir de las características de la bala, de balística, de las huellas dactilares y que haga toda una investigación a partir de ciencia, de materia forense, para poder encontrar al responsable a partir del registro de las armas y a partir de las características de éste. Cuando en los medios se nota que es por una bala perdida, creo que los mexicanos ya tenemos la idea de que no se va a investigar y la capacidad de que las autoridades puedan realmente encontrar a quien dispara esa arma de fuego de manera imprudente sea prácticamente imposible. Exacto. Tocas un punto fundamental. Cuando nos da la autoridad, cuando el caso es conocido y nos da la respuesta de que fue una bala perdida, exactamente así nos quedamos los ciudadanos. ¿Y eso se investiga? ¿Eso hay una carpeta que le da seguimiento o se acabó? ¿Por qué? Pues quién sabe de dónde venía la bala. Entonces, sí hay una investigación al respecto. Se sigue. Debe de haber. La investigación tiene que existir, así como los demás homicidios. La verdad es que incluso cuando encontremos una víctima que no fue por bala perdida, sino por homicidio, cuando no hay ningún testigo ni ninguna característica, es muy difícil que este homicidio se investigue. En México se investigan alrededor o en promedio, bueno, se abren carpetas que le dan seguimiento alrededor de 5 mil homicidios al año desde hace por lo menos 30 años. ¿5 mil homicidios en general? En general, a pesar de que tenemos una cantidad en los últimos años de arriba de 30 mil víctimas de homicidio. Pero incluso a 5 mil homicidios es muy difícil que tengamos una investigación científica. Que realmente haya, que las personas que usan armas de fuego sepan que pueden ser investigados, que pueden ser encontrados, porque tienen una huella balística, tanto el arma como la bala, como el uso de la misma. En México la verdad es que es muy complicado que esto suceda. Los ciudadanos en México debemos saber que mientras no tengamos al responsable directo de este tipo de casos, como las balas perdidas, el principal responsable es el Estado. Y este es quien nos debe responder. Exacto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy bien claro en la cabeza, es de todos los ciudadanos, y es que el Estado tiene la obligación de responder a los familiares de estas víctimas. Lo que hablábamos sobre el tema de la investigación, sí, por supuesto, es un caso que se tiene que investigar. Lamentablemente en México el tema de la investigación es uno de los temas más pobres y olvidados. De alguna forma, de facto, en las procuradurías o las fiscalías del país. Hablábamos hace un rato fuera del aire de que en México hay grandes, si lo sabemos, niveles de impunidad. La última cifra que recuerdo era 99 prácticamente, ¿no? De impunidad. Y decíamos que obviamente todo esto tiene la raíz en la carencia de capacitación de investigación en México. Decimos, no es solamente si el juez es corrupto, si la ley se maneja en México. El tema es de cómo se integra una averiguación previa de inicio, y si está mal integrada de inicio, pues es muy difícil que se llegue a una consecuencia. Amén, obviamente, de cómo las leyes se han flexibilizado o no. Habrá diferentes puntos de vista respecto a las modificaciones legales en cuanto a aportación de arma, violencia, etcétera, pero finalmente sabemos que la impunidad está presente en México. Y justamente tocabas ahorita, Alejandra, un tema fundamental. Si no hay un responsable visible, el Estado es el responsable, porque si existen asesinatos y existen muertes, es que el Estado está fallando en preservar el Estado de derecho. Aquí, decía yo, se investiga, se le da seguimiento. ¿Qué cantidad de asesinatos por balas perdidas se castigarán en México? No sé si alguien tenga el dato. Mira, desde que es bien complicado tener la información sobre la cantidad real. Vamos un paso atrás. Está este estudio que acaba de salir sobre las víctimas de arma de fuego que pone México en un segundo lugar. Lamentablemente es una aproximación. Son datos que nos pueden ayudar a comenzar a entender el fenómeno, a contabilizar algunos casos a partir de la evidencia propia de que son evidentes. Ni reportes en medios de comunicación, etcétera. La información que se publique, la información con la que trabajan las autoridades, pues es mínima al respecto. Porque tenemos una concepción, y se vincula mucho con el tema de investigación, tenemos una concepción muy estrictamente jurídica de la investigación de los casos y no criminológica al respecto. Entonces, la información que es importante para los ministerios públicos y que se registra es la que tiene que ver con la posibilidad de abrir un caso exclusivamente. Estos detalles sobre las características de la muerte, las características del arma misma, de las balas, o cosas tan simples como los horarios, los días de la semana, las zonas, están registradas y se están empezando a publicar en algunas ciudades como la Ciudad de México, pero no son útiles para la investigación, no son importantes para lo que sucede. Entonces, esta característica, como balas perdidas, va a ser muy complicado que la autoridad la conozca. Estoy seguro que va a ser muy complicado que un fiscal o que un procurador pueda hablar del número de homicidios y sobre todo que haya políticas que los traten de mitigar. ¿Existe una legislación en México específicamente para asesinatos por balas perdidas? Yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, en enero de este año, el PRD presentó una iniciativa para tipificar como delito disparar al aire sin razón aparente, porque por supuesto esto se investiga, como ya habían comentado, como asesinato, no como un homicidio, más bien. Y estas iniciativas regularmente son desechadas porque se dice que se está sobre regulando al respecto, que ya hay una regulación respecto a homicidios y regulaciones respecto a armas de fuego. Entonces, hablar de tipificar delitos tan específicos como simplemente disparar al aire es una sobre regulación. ¿Qué piensan ustedes de eso? A ver. En México, bueno, te digo, en México existe una ley restrictiva desde 1971 que limita a todo mexicano tanto a poseer y portar un arma de fuego. En el país pues hace falta una regulación adecuada porque esto está provocando un mercado negro de armas, un mercado negro de balas, que la gente en vez de tener registrada su arma prefiera la ilegalidad. Ahora, si nos ponemos a... Bueno, entonces es que si está registrada, pues entonces tiene esa huella de la que hablábamos. Entonces, pues puedo yo ser menos impune de lo que si no la registro, si no tengo... Sí, pero eso es en el caso de las armas registradas, pero las armas ilegales en las cuales entran por... No, y qué bueno, me imagino que son la mayoría. Son la mayoría. Pero si hay una sola tienda en México de venta legal de armas, ¿qué hace el Estado? Pues aparece o aparentemente, según nuestra opinión, está generando un mercado negro o está apoyando el mismo Estado desde la prohibición a un mercado negro de armas. Creo que ese tema del mercado negro de armas es interesante. Lo vamos a dejar para el segundo bloque o un bloque más adelante porque evidentemente hay mucho que hablar. Y lo que también quiero aclarar, se habla mucho de balas perdidas o balas alegres, lo que todo el mundo dice. Lo que comúnmente se conoce es que una persona inconsciente empieza a disparar al aire sin motivo alguno. También hay que aclarar que también existen las balas perdidas por enfrentamientos con la delincuencia porque alguien te está asaltando y están asaltando, por ejemplo, el transporte público y el ladrón llega y dispara o detona su arma dentro del transporte público. Lamentablemente a veces sí tiene consecuencias porque lastima o hiere o mata a otra persona. También hay que aclarar que no todo son balas al aire. Son otras por enfrentamientos, por climes, por riñas, por muchas razones más. De policía. Y no podemos catalogar todo en un solo rubro. La ley es muy clara al respecto. Se puede regular y se puede tratar en México de arreglar los hoyos que tenemos en las capacidades institucionales con nuevas leyes, pero está tipificado el homicidio culposo. Y este no significa necesariamente que no sea violento. Hay una confusión importante en creer que los culposos son meramente accidentes, que no involucran violencia o que no involucran actos violentos. Simplemente en un robo donde el objetivo sea espantar y que acabe con un homicidio se va a catalogar como culposo. Que habla de la incapacidad o de la falta de conocimiento de quien opera del resultado de lo que puede generar el disparar. Es decir, en el momento que tú sepas que un arma puede matar, ya aún así la accionas, ya eres culpable y ya eres consciente de lo que está sucediendo, aunque tu objetivo no sea acabar con la vida de alguien. Lo mismo con un vehículo. Tú sabes que un vehículo te puede llevar a cometer un accidente y la falta de pericia y la falta de prudencia es la que se penaliza. Y la ley es muy clara al respecto. Así es. Igual hay que ser responsable en manejar un auto como quien tenga un arma. Pero bueno, todo un tema. Vamos a hacer una pausa aquí en A Fondo. Vamos a regresar con justamente el tema de portación de armas, lo que estábamos un poquito platicando. Vamos a entrar a ese tema a fondo regresar. Bueno, estamos de regreso. Cada día más mexicanos poseen y portan armas. Y mire, para comenzar este bloque, lo que estábamos hablando ahorita fuera del aire. Decíamos que evidentemente no todas las balas perdidas que están o que se dan o los asesinatos por balas perdidas se refiere a una bala alegre, como lo comentaba Luis Antonio Merino González. Entonces, evidentemente, hay muchas características del tema. Pero en este de tradición, cultura, pues estábamos aquí platicando de que de alguna forma y de cualquier forma es un asesinato. Si yo, por una fiesta o por lo que sea, porque me encanta lanzar un disparo al aire, tengo que tener conciencia, y creo que eso es lo que faltaría, hacer conciencia entre la población, de que esa bala que salió de mi pistola va a caer en algún lado. Y me parece que legalmente se tendría que castigar. Pero en algunas comunidades, por ejemplo, hablábamos de la alcaldía de Iztapalapa, Santa María de Iztahuacán, Santa Cruz Mediohualco, que son lugares en donde comúnmente se hacen fiestas religiosas, es un comportamiento cultural aceptado. El hecho de lanzar balas al aire, por ejemplo. Entonces, no se castiga ni siquiera entre iguales. Difícilmente vamos a poder saber qué es lo que pasa cuando un gran grupo de personas avienta balas al aire y entonces, ¿quién fue? Nosotros somos orgullosos, me parece, de enormes tradiciones que tenemos en México. Esa, me parece, sí tendría que erradicarse. Perdón que yo de aquí me pongo de la respuesta porque están ustedes para darlo, pero... Lo que yo quisiera aclarar, Tigo, es ese tipo de comportamiento, a nosotros opinamos que es un comportamiento de carácter delictivo, porque es una persona irresponsable, la cual no está tomando en cuenta los riesgos que pone a la ciudadanía. Nosotros, te digo, por ejemplo, nosotros promovamos el uso responsable de las armas. Y en todos los campos de tiro te voy a leer cuatro cuestiones básicas que compartimos con toda la gente que usa armas de manera legal. Dice, el primer punto dice, siempre considerar un arma cargada. El segundo punto dice, nunca apunte su arma cargada o descargada a personas o animales u objetos que no pretende disparar. El punto número tres dice, no mezcle bebidas alcohólicas con armas de fuego. Y el punto más importante dice, no apunte su arma a una dirección segura donde no puede existir obstáculo que impida la visibilidad y que no ponga en riesgo a personas o animales. Sí, evidentemente hay reglas y debería haber capacitaciones, etcétera, para cuando una persona quiere tener un arma, obviamente, y se quiere registrar, etcétera. Todo lo que es legal en el país. Pero aquí también hay que hablar de que, lo que decíamos, en estadísticas de organismos como ustedes, se detecta que la gran cantidad de armas que hay en México, pues la mayoría son ilegales. Y hablamos exactamente del tema de que, si estamos viendo cada vez más asesinatos con armas de fuego, que aumente este índice, más asesinatos con balas perdidas, ¿qué quiere decir? Que cada vez más mexicanos tienen armas en su poder y que la mayoría no está registrada. Porque lo sabemos, esos registros no están creciendo a la par de la cantidad de violencia o del número de violencia que tenemos en México. El tema del crecimiento de los homicidios es fundamental que lo volteemos a ver el tema de las armas. Entonces, vemos que aumentan las políticas públicas que tratan de mostrar más músculo, que tratan de mostrar más patrullaje, más helicópteros, como el caso del secretario Collins, que son totalmente, primero, faltos de un diagnóstico, no están orientados a tener un objetivo y a mostrar más músculo cuando debe ser inteligencia, lo que se tiene que mostrar. Y dentro de esa inteligencia, lo que tenemos que darnos cuenta es que el correlativo más importante de los homicidios tiene que ver forzosamente con el aumento de las armas y con el aumento de las mismas. Definitivamente en México hay un problema muy grande de la ilegalidad. Y lo que se tiene que atacar son todas estas, en primer lugar, todas estas rutas de mercado negro, los lugares donde se venden. Prácticamente cualquiera de nosotros podríamos salir y en menos de 24 horas encontrar y comprar un arma de manera ilegal. Y si nosotros podemos hacerlo, es increíble que las autoridades no puedan tener una política que vaya mucho más allá del desarmado voluntario, porque el que va a entregar su arma es porque realmente de todos modos no la pensaba usar. Que ataque este problema de fondo. Antes de hablar de regulación, yo creo que antes de hablar de regulación se tiene que resolver el problema del mercado negro. Es gigante. Yo creo que son políticas en el sentido de que están preocupadas más por mostrar que están haciendo algo que realmente sea lo que sea efectivo. Una política que busca atacar los mercados negros quizá no es tan políticamente atractiva ni tan políticamente visible como podría ser el sacar las patrullas a las calles, el sacar los helicópteros, el poner más policías. Son políticas que van a tardar, que van a ser costosas, que tienen que tener un nivel importante de inteligencia y que seguramente van a generar molestias en ciertos grupos, particularmente en zonas donde es tradicional y común tener este tipo de armas. El mercado de las armas es casi tan violento y tan importante como el de las drogas, que se hace mucho más fácil atacar. Pero eso no vemos que haya una intención y no me atrevería a decir si por incapacidad o por inepitud, pero por lo menos no existe la intención. Aquí yo creo que es muy importante identificar las causas porque, como estábamos diciendo hace rato, nos estamos enfocando muchísimo solamente en un tipo de causa que provoca que haya balas perdidas. Y en general las causas son múltiples y no podemos solamente atacar las balas perdidas como algo que solo pasa, como un caso aislado. O sea, mucho se debe al reflejo de la violencia armada que vivimos en el país. Como lo comentaban, se debe a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o enfrentamientos entre estos grupos y las policías o a cuestiones culturales. Pero creo que todo tiene que analizarse desde ese ámbito, desde el ámbito de la causa. Porque, por ejemplo, lo comentábamos fuera del aire, un porcentaje importante de las balas perdidas de estos casos que hay anualmente se debe a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y con esto me refiero a los policías. Que todos los días salen a la calle a enfrentar al crimen, al crimen organizado y no necesariamente tienen los instrumentos, las armas, las capacidades para hacerlo. Ese es un punto que a mí me parece que está fuera del foco y que es uno de los que las autoridades podrían atender de manera más inmediata. Son sus funcionarios, son parte del Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Podemos también regular el uso de las armas por parte de estas personas, pero las autoridades, pues en este momento hay una ley nacional de uso de la fuerza que ni siquiera está en el pleno, que es uno de los requisitos para que, por ejemplo, la Guardia Nacional empiece operaciones y ahí está, está en la congeladora totalmente. Entonces, ¿se presentó la iniciativa pero no se ha discutido? Ni siquiera se ha presentado la iniciativa. Fue un documento de trabajo que planteó Alfonso Durazo, lo llevó a la Cámara de Senadores y a la fecha no hay una iniciativa presente y se está acabando el plazo para poder aprobarla. Entonces, si bien es un porcentaje pequeño el de estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es un porcentaje que sí está en manos del Estado de manera inmediata. ¿Cómo vamos a hacer que estas personas tengan la capacitación, los instrumentos y las herramientas suficientes para que una bala que suelten no acabe en un homicidio de una persona que está totalmente ajena a la situación o incluso de la persona que está presuntamente cometiendo un delito? No necesariamente hay que responder siempre con balas ante los presuntos delincuentes. Hay muchas otras maneras proporcionales para responder ante estas situaciones de violencia. Sí, que se ha manejado mucho este tema pero hablamos otra vez del tema de capacitación policial que ustedes tienen estudios muy importantes y muy interesantes respecto a las condiciones de la policía en nuestro país y bueno, en cuestión de capacitación y de herramientas bobres policías, la verdad. Sí, sí, muchas veces. Porque se lanzan a con este estrangelo tan tremendo que es la delincuencia desarmados literalmente porque muchos ni arma tienen. Sí, exacto. O sea, muchas veces simplemente culpamos al funcionario cuando el asunto no es si es blanco o negro no se puede ver desde un punto de vista maniqueo. Aquí vamos a hablar de este tema de armas en posesión de civiles cada vez más. Aquí decimos obviamente existe la obligatoriedad en México de registrar tu arma. Así es. Existe la Secretaría de la Defensa. Entonces, no sé, en México no existe una tienda oficial no hay una armería. Sí hay. No, en la época anterior a 1971 existían muchas. Había fábrica de armas, había tiendas de armas, armerías en el centro. Puedes comprar incluso censeras. Ahora, después de 1971 hubo una restricción importante en cuanto al derecho de posesión y deportación de armas. Se cerraron todas las armerías dejando solo una que es la que tiene la Sedena, que es la de CAM. Ahora, en todo el país existe solo una. Esto para nosotros está generando una necesidad porque estás volviendo como un embudo. Todo el mundo tiene, constitucionalmente tienes derecho a poseer y portar un arma para tu seguridad y legítima defensa bajo ciertos requisitos. Ahora, si tú pones una sola tienda pues lo único que estás generando es fortalecer el mercado negro. No hay registro de esas armas que entran por el mercado negro. Si todo eso lo solucionamos o lo que nosotros proponemos es que se abran más armerías, que se lleve el registro de esas armas, que se tome la huella balística y todo eso queda registrado a nombre del usuario. Pero si no hay todos esos datos pues no sabes a quién vas a castigar en un momento determinado que se cometa un delito con esa arma. Ahora, la facilidad de conseguir un arma en el mercado negro pues solo tienes dinero. El Estado actualmente te pide muchos requisitos para comprar un arma legal y luego se tarda hasta tres meses dependiendo el trabajo que tengan ellos para optimizarte una venta. Ahora, si solicitas una aportación de arma es debido a un criterio. Pero ¿cuál es ese criterio? No es un criterio claro ni transparente. Lo que sí sabemos bien quién sí tiene algunas licencias. En México hay menos de 4 mil licencias de arma autorizadas. Ahora, si tú lo ponemos entre los 130 millones de mexicanos es el punto 00030%. Por cada licencia de arma autorizada hay 32 mil personas que no tienen. Y aquí hay que hablar de obviamente esas solicitudes de registro de arma, esas compras de arma legal, pues no se sacan para hacer actos ilícitos. Y aquí creo que estaría el debate. Yo creo que antes de entrar en el debate sobre el tema de la reducción de las armas tenemos que entender y romper un paradigma importante que es que la gente que esté armada no le va a generar más seguridad. Las armas no, jamás van a ser, o sea, el aumento de las armas no va a promover más seguridad ni para las familias ni para las personas. Cuando entendamos esta parte entonces tenemos que irnos al debate de las armas ilegales y de los mercados y resolverlos. Y una vez que tengamos resuelto ese problema y el problema de la violencia en México podríamos empezar a hablar de una regulación con fines muy específicos. Sería incluso hasta inhumano abrir la cantidad aunque sea legal porque el Estado no tiene la capacidad ni aunque sean armas legales de investigar y de perseguir los delitos que se arman con armas legales. Oigan, se pone bueno el debate cuando vamos a corte pero por favor no se me enfríen vamos a hacer una pausa rápidamente aquí en a fondo estamos hablando de balas perdidas y también de portación de armas de fuego en nuestro país. Regresamos. La defensa propia y las armas de fuego y justamente nos llevamos al corte con este debate. Tener un arma como ciudadano nos da más seguridad con eso cerraba Leonel Leonel Fernández Novelo y aquí a Luis Antonio decía yo tengo debate a ese punto. Tengo debate a ese punto porque siempre culpamos a las armas de la violencia pero las armas son una herramienta un objeto inanimado en el cual no se maneja por sí sola. Una persona que agrede a otra con un arma de fuego es porque tiene una intención delictiva o una intención violenta. Las armas de fuego por sí solas no matan a las personas son las personas que matan a las personas. Ahora comentas. Pero si le permitas tener a las personas esa herramienta. No, pero el que tú dejes que una persona tenga un arma de fuego es su derecho constitucional y si tiene un arma de fuego le da más seguridad. El que tengamos el derecho constitucional no significa que aumentemos la probabilidad de que suceda y tener un supuesto de que la autoridad tiene que capacitar vamos, si no puede capacitar a sus propios policías es iluso pensar que va a capacitar solo porque tiene la obligación de hacerlo no significa que no vaya a generar violencia y aunque sea derecho constitucional no significa que la posesión de armas de fuego y que la gente tenga armas de fuego vaya a mejorar las condiciones de seguridad por el contrario hay evidencia no solo en México sino en todo el mundo que la presencia de armas de fuego aumenta la probabilidad no solo del uso de la misma violencia sino de muertes colaterales del mismo tema que estamos hablando desde balas perdidas desde el uso irresponsable de las mismas y pensar que no va a ser así es como pensar que la herramienta de un vehículo no te va a ayudar a ser más lejos es cierto las pistolas por sí mismas no van a matar a nadie pero si tú facilitas el acceso a un arma que te ayuda a no tener que acercarte a que sea instantáneo a que sea prácticamente con un grado de o sea tienes puntería con un grado de efectividad muy alto por supuesto que esto va a aumentar pensar que tener un arma te va a sentir más seguro lo único que te va a generar es que tengas incluso mucho más proclividad a que tú mismo seas víctima si tú portas un arma y no la sabes usar o si estás empezando a usarla el delincuente no va a dudar y si te ve armado la probabilidad de que reaccione más violento es mayor en ocasiones y también está documentado el tener un arma te pone a ti en más riesgo porque no tienes ni la intención porque utilizarla se requiere ciertas características personales y de capacidades para llevarlo a cabo si rompemos el paradigma de que las armas nos dan más seguridad entonces podríamos hablar de regulación si pensamos que las armas nos van a sentir más seguros entonces lo único que estamos haciendo es fomentar una cultura de la violencia porque las armas son lo que son permiten cultura de la violencia hay un creciente sentimiento de parte de la ciudadanía de la necesidad de tener un arma en casa porque entonces nos van a hacer nos sentimos mucho más seguros pero debemos de reflexionar nunca hemos tocado un arma y si la hemos tocado una vez es para moverla de cajón en cajón no sabemos cómo se deben resguardar tenemos familia hay gente que no nada más es llevamos un arma a casa sino que sí llevamos un arma a casa pero además toda la gente que está en esa casa tiene que saber que esa arma existe pero además tiene que tener reglas es un tema de educación si hablamos en un mundo ideal en donde sí bueno yo quiero un arma y entonces voy ante la instancia correspondiente la compro me capacitan etcétera digamos que estamos hablando de un mundo ideal pero pensemos también por ejemplo en la cotidianidad de la Ciudad de México y lamentablemente cada vez más ciudades hay un conflicto vial y alguien se golpea con alguien si tiene un arma eso puede convertirse en un asesinato solo toman en cuenta las muertes porque están registradas pero que dan de las que no se registran porque un arma es un disuasivo para un delincuente si yo me enfrento a un delincuente que está así no es que no es un supuesto porque todo eso no se registra no se denuncia si yo te digo en mi propia experiencia yo he usado armas para defenderme y no he asesinado a nadie con el simple hecho de seguir el arma el delincuente es cobarde y se esconde hay un error mental de creer que la experiencia personal es la que refleja no es en todo yo sé que no va a asesorar en todo pero no tampoco va a aplicar lo que tú comentas el arma sí te da seguridad pensar que un arma es disuasiva del delito y mientras eso no suceda fomentar el uso de las armas es generar más violencia cuando tengamos una sociedad que sea capaz de ser responsable de capacitarse de que la autoridad realmente tenga la capacidad de investigar de tener bases de datos balísticas de ADN de huellas digitales cuando eso suceda entonces podríamos hablar es como decir a ver es como decir si no hay libertad de la carne por supuesto se las ponemos que todos los van a comprar en el mercado negro el día de mañana y va a seguir más ilegal y vas a tener menos datos y el debate es la incapacidad del Estado para resolver ese problema es que no se sienta su obligación ¿por qué no hacemos una cosa? o sea pones mucho énfasis en los registros ¿no? o sea una parte de la solución ¿alguien registro tiene una herramienta de datos? por supuesto al ver un registro tienes una herramienta de datos pero eso en mi opinión no sé qué piensen los demás fortalece esta idea de que nuestro sistema legal y nuestro sistema de justicia tiene que enfocarse en el castigo como si este problema se resolviera solamente porque yo sé quién tiene el arma y cuál es el número de serie etcétera entonces lo puedo castigar pero es prevención y eso eso no funciona digo ya lo vimos con por ejemplo prisión preventiva ¿no? o sea solamente meter la gente a la cárcel y poder identificarla para poder darle una sanción no es la solución para un problema que tiene como ya les había comentado múltiples aristas y múltiples causales entonces el registro puede ayudar para enfocar o evaluar el problema desde otra perspectiva por supuesto que sí es buena idea tengamos un registro pero no solamente el registro nos ayuda también tenemos que ver por el lado de qué pasa antes no nada más las medidas posteriores a cuando se usa un arma para un homicidio para una lesión sino qué vamos a hacer antes para evitar que éstas se usen y yo estoy de acuerdo con lo que comentan aquí siempre se ha asociado y es una variable muy importante el que haya más armas en la población si incrementa los niveles de violencia castigando no nada más aquí algo estaba hablando en reiteradas ocasiones del tema de que se amplíe el registro de armas que se amplíe la posibilidad de que un ciudadano tenga armas para terminar incluso con un mercado negro coinciden en que con esto se terminará el mercado negro de armas no, efectivamente a ver si tú vas a tener un arma con la intención de cometer un delito que es la gran mayoría lo que menos va a ser es registrar la cantidad de gente que tiene armas actualmente primero no lo sabemos segundo la que tiene solamente para razones deportivas o de práctica o lúdicas pues es mínima y ese tipo de personas no van a tener problema porque no están pensadas en utilizarlas para una cuestión violenta lo que está pasando en México y el aumento de la violencia en México se debe a que existe la sensación de impunidad y de que no importa lo que suceda tú no vas a ser investigado el arma puede estar registrada a una persona el Estado no tiene la capacidad de hacer una investigación para vincular la huella balística con una persona perseguirlo encontrarlo y armar el caso legal para que un juez lo pueda detener no existe en México no tenemos esas capacidades y mientras no existan basamos en el supuesto de lo que debería de ser lo que genera en este momento es más violencia porque esa es la realidad por supuesto que se ve muy bonito en papel decir bueno tenemos un buen registro y si está en registrar la autoridad va a saber quién es y la gente tiene que ser responsable y se va a capacitar y registrarían las legales que ese es el asunto pero aquí si hay que poner la legalidad contra la ilegalidad y la solución para ese tema aunque fueran legales donde se ha permitido la aportación de armas se ha bajado los delitos por ejemplo en Brasil ha bajado el 26% el 25% en tres meses nada más ahora si tú le prohíbes a la ciudadanía que tenga un arma para su seguridad legítima defensa lo único que va a ser recorrer al mercado negro y van a seguir existiendo no vas a acabar con la violencia con un lápiz ni con un decreto pero tampoco si tener más armas mayor seguridad porque las personas los delincuentes es estadística que me parece que bueno aquí estamos hablando de estadísticas de armas y asesinatos cometidos con armas de fuego esa estadística de Brasil es interesante ¿qué piensan ustedes? yo no estoy muy seguro de ese dato me gustaría saber la fuente te voy a salir de las noticias Brasil es uno de los países que tiene un problema de violencia más grande en Latinoamérica los homicidios están aumentando no han encontrado políticas para disminuirlos y Brasil es un país bastante complejo tanto como México como para afirmar que en tres meses bajó un 25% si esto fuera sería una política digo que sería interesante porque les voy a comentar tenemos para este programa buscamos exactamente estudios sobre balas perdidas y decíamos que México es el segundo país con mayor número de casos después de Brasil es un estudio de 2016 es un estudio de 2016 pero justamente quería yo exacto esa estadística para ver si de alguna forma entraba en esto este informe de México registró entre 2014 y 2015 116 casos Brasil 196 no es una cuestión de minimizar el tema pero 126 casos son un porcentaje mínimo para el problema realmente de la violencia es decir existe el tema de las balas perdidas pero creo que el fondo no solo es ese 126 casos para 30 mil muertos y en esos dos años tuvieron que haber sido aproximadamente 40 mil entonces es un porcentaje ínfimo que no es el problema el problema es la violencia que realmente está sucediendo y que se está siendo generada en muchas de las entrevistas y si podemos analizar los dos periodos de crisis de violencia en México el de 2011-2012 que comenzó en 2007 y esta segunda ola de violencia encontramos una diferencia además de que se ha abierto geográficamente que ya no está concentrado en las zonas con más control del crimen organizado también vemos que es diferente el tipo de homicidios ya no podemos hablar de que la mayoría de estos están vinculados al crimen organizado la violencia está siendo el moneda de cambio y la gente está resolviendo los problemas personales con violencia una mala estadística que nos había presentado el gobierno anterior de la Ciudad de México es que aproximadamente el 40% de los homicidios en la Ciudad de México tienen que ver con riñas o venganzas personales si no tuviéramos las armas disponibles las muertes no sucederían es mucho más fácil generar una violencia que tenga el resultado de una víctima mortal si tenemos la presencia de armas si tienes unas armas pues te ahorras distancia, tiempo y posibles daños bueno pongamos el supuesto que le prohibimos las armas a todos existen cuchillos tubos cualquier otra cualquier persona que tenga la intención de asesinarte lo va a hacer con cualquier cosa no es las armas la culpable de la violencia son las personas si yo te quiero asesinar a ti lo puedo hacer hasta con una pluma y no necesito un arma de fuego entonces no es el problema no es el problema no es el problema de las armas son las personas siempre culpamos a las armas de la cuestión pero si en esas personas ponemos armas no es lo rápido lo puedes pensar con un vehículo o con una bicicleta con un vehículo de motor como tú quieras pero al final de cuentas también asesinas cualquier cosa con un arma de fuego o con un cuchillo es lo que causa más impacto no es lo definitivo facilidad también te puede asesinar te atropello por supuesto y también es mortal y espero que no lo hagas te puedo aventar una roca hasta con una resorte y también es el mismo resultado es una falacia porque la probabilidad de que un homicidio suceda con un arma de fuego es más alta que suceda con cualquier otro elemento no significa que no suceda hay más asesinatos por arma blanca porque son las que menos escándalo hacen y hay menos probabilidad que un arma de fuego ¿sabe cuál es el porcentaje de homicidios con arma de fuego en Ciudad de México? me gustaría agregar algo justamente desde el punto de vista de las policías por ejemplo si se ha expresado que por supuesto que todas las armas pueden llegar a ser letales de hecho la clasificación de Naciones Unidas ha empujado hacia que no se hable de armas letales y no letales sino de armas más y menos letales porque cualquier arma puede provocar un daño o puede provocar la muerte en una persona pero es muy distinto estirar el argumento a decir que entonces todos deberíamos poder tener armas porque lo que sí se ha clasificado es que el arma de fuego es el arma letal por excelencia ¿no? es la que causa más impacto mediáticamente es la que causa más impacto y a nivel internacional a mí sí me parece que la estadística es que el arma de fuego es la que causa una mayor cantidad de homicidios a nivel internacional no las armas blancas como tú las armas como por ejemplo el anabajo cuchillos si a ti te disparan con un arma de fuego y no te pegan en un punto vital pero para eso necesitas que haya proximidad un arma de fuego te permite un anabajo un cuchillo el acercamiento puede ser no tienes la visibilidad no tienes al atacante puede pasar desapercibido y cuando se acerque a ti te hace un daño y te abre un canal pero necesitas acercarte pero tú no lo conoces y un arma de fuego siempre va a estar visible una persona con arma de fuego la puedes notar hasta las personas que lo saben usar la van a notar cuando va caminando porque no sí, claro que sí te vas a dar cuenta las personas que usan un arma de fuego se las cuentan bien a fondo está bueno el debate yo espero que usted en casa también tenga su opinión interesante si nos la comparten en las redes sociales tanto de una servidora como de a fondo y mega noticias tdc volvemos cuarto y último bloque abrazos no balazos dice nuestro presidente amor y paz dice nuestro productor oiga apagar fuego con fuego aquí yo decía que nuestra auditora también debe tener su opinión evidentemente aceptamos que los mexicanos nos sentimos vulnerables salimos a la calle sin saber si vamos a regresar si en la esquina más inmediata nos van a saltar o lamentablemente ahora por un celular se mata pero aquí el tema no es solamente cómo nos sentimos respecto a la inseguridad sino también cómo podemos ser responsables o no de portar un arma en determinado momento aquí estábamos en este debate que ya le hemos entrado al cuarto tema que es apagar fuego con fuego de verdad que nos armemos todos es la solución decíamos que a mí me gustaría que hablen un poco más las chicas Alejandra Gasca no desde México Unido nuestra posición es no la gente no tiene por qué sentir la necesidad de tener un arma en casa no sabemos manejarla no sabemos de alguna manera cómo cuidar o no cuidar el acceso a esta arma no estamos listos no estamos preparados para tenerla deberíamos de pensar en otro tipo de cuestiones como medidas de prevención el caso de estas medidas que está tomando el gobierno de la Ciudad de México decía el desarme y entonces te cambian tu arma por una cantidad de dinero sabemos que no es la solución completa pero sí creemos que de alguna manera ya sacamos de la casa de algunas personas tres mil armas y eso ya es un avance pero ¿cuántos delincuentes es el programa de desarme? es mínimo es mínimo aquí la pregunta es ¿cuántos delincuentes han ido a entregar su arma? ¿cómo? ¿cuántos delincuentes han ido a entregar su arma? no, claro no, no estos programas no deben de estar para bajar la delincuencia el objetivo de estos programas es minimizar la posibilidad de que dentro de casa ocurran accidentes o se genere cierto problema está bien para resolver eso pero pretender que este tipo de políticas van a resolver el problema de la inseguridad a raíz de la inseguridad se abrió otra vez desarme voluntario venga como si esa fuera la solución no lo ha sido la solución es control de armas no más estricto pero si un verdadero control de armas regular comercio de la delincuencia que creo que aquí está el asunto no estamos discutiendo el mismo tema aquí obviamente así como diferenciamos balas perdidas por esto por otro hay que diferenciar las balas digo las armas hay armas legales que evidentemente esas no se están utilizando para cometer la cantidad de ilícitos o no en su mayoría es que realmente una persona con un arma registrada legalmente pues te pide para empezar para que te la vendan te piden antecedentes no penales que tengas un trabajo sus identificaciones personales si estás totalmente ubicado ahora si una persona compra un arma en el mercado negro pues no tienes datos y esa la puedes usar para lo que tú gustes y mandes pero el estado no tiene capacidad para perseguir esa parte vamos a suponer que las 15 mil armas que entran ilegales al año en México están registradas el estado no tiene la capacidad para investigar pero tiene la obligación como mexicano de registrarla por eso suponemos vamos a suponer que está registrado aunque el delito se cometa con arma registrada la autoridad en México aún no tiene la capacidad para perseguir ese delito y mientras eso no suceda da igual que tengamos el mejor control de armas legales y el mejor registro de hecho en las fábricas de armas le sacan una huella balística y se la mandan a la Sedena y la autoridad no tiene la capacidad para investigar esa si las que están dentro del territorio nacional si las tienen esos datos si los tienen sistemas donados para hacer ¿cuántos homicidios han resuelto en México por huella balística? muy pocos de hecho lo que hacen los peritos es hacer comparativas con ciertos casos similares y ya lo vinculan y aunque la tenga es bien complicado solamente que ya lo tengan detenido por hacer el destino y puedan vincularlo con un arma puede entrar en la evidencia en la práctica no sucede cuando en México tengamos capacidades de investigación criminal capacidades de justicia y capacidades de que los ministerios públicos puedan ser capaces de armar casos sin perder a la mitad toda la cadena de custodia entonces podemos empezar a hablar de control en México no existe y hay que ser conscientes de eso hasta que no te y hablas mucho sobre la responsabilidad sobre la capacitación no sucede y es bonito pensar en que exista y que sea ¿por qué no educamos a las personas? ¿por qué no? a través del servicio militar nacional el Estado es el obligado a capacitar a las personas en el lujo y manejo del arma pero si el Estado no puede capacitar a sus propios policías bueno pues todos que se quite el servicio militar que en vez de ponerlos a barrer a limpiar calles y a pintar barras que los pongan para lo que fue creado el servicio militar nacional que es para educar a las personas en el uso hay que educarlas hay que educarlas en el servicio militar se enseña a los jóvenes a usar las armas contestando a tu pregunta de manera general desde Causa en Común consideramos que no se puede apagar el fuego con más fuego esta idea de que tener un arma en tu casa te da más seguridad es una salida totalmente falsa y lo que está provocando es que nos desviemos del tema que el tema es construir un sistema de justicia no un sistema de castigo no un sistema de venganza un sistema de justicia y la justicia no necesariamente es o más bien no es responder con un arma o simplemente defenderte a ti y quien sabe que va a pasar después entonces tenemos que pensar en medidas de prevención tenemos que hacer una estrategia de seguridad pública mucho más clara en relación con estos casos aquí me imagino que estará pensando y tenemos tiempo no aquí el problema es que te digo la policía no es omnipresente no está en el momento en que te sucede un delito ahora hay un arma de fuego si puede estar y te puede salvar la vida yo sé que ustedes están no presiden con lo que yo pienso porque ustedes a lo mejor ustedes no conocen las armas ustedes tienen armas registradas no no podemos hablar mal de algo que no conoces en que la obligación o el deber de las fuerzas armadas es educar a la población no es el deber del estado el deber del estado es educar a los ciudadanos pero tú insistes mucho en la parte de que entonces dejen de hacer dejen de barrer calles la constitución dice que tienes el derecho y la obligación pero en donde dice que el estado tiene la obligación de capacitarse o en particular el ejército tiene la obligación de enseñarle a la gente a los ciudadanos y mientras no suceda pero entonces ¿por qué no le exigimos al estado que lo haga? porque es más importante exigir lo que decía Citrali que tengamos buenos temas de justicia y aunque tengamos esa capacitación y aunque tengamos eso es que aquí todos todos quieren ver a las personas que tienen armas legales como delincuentes y no somos iguales no, no, no no es igual es de la gente no es de la gente incluso quien tiene un arma se pone las armas las armas no son las culpables son las personas hay que enfocarnos a que las personas son las culpables la persona que comete un delito es un delincuente no una persona que trata de defenderse el argumento es como decir que un tractor no es el culpable que con un tractor no siembra que el que siente no es el granjero pero sin el tractor pues el granjero no va a poder sembrar es una herramienta a final de cuentas el arma es una herramienta que facilita y aumenta la probabilidad para hacerlo en presencia de armas la probabilidad yo te vuelvo asimando delinquiendo ni ando asaltando ni asesinando nadie está argumentando y prueba las armas no son las culpables hay que cambiar la mentalidad de las personas es lo que ocurre en la sociedad cuando eso sucede entonces podemos hablar porque no lo hacemos porque no tenemos las condiciones de justicia hay que empezar con nosotros nosotros estamos desde las tres organizaciones aquí estamos trabajando precisamente en eso pero porque no cambiamos o sea yo siento que a lo mejor siempre quieren enfocarse en el tema de que son las culpables pero son herramientas las personas debemos de cambiarles esa mentalidad hay que educar a las personas a que usen entre 2007 y 2008 hubo una flexibilización de la ley de armas de cierto calibre en Estados Unidos está muy probado y particularmente hay un investigador que se llama David Pérez Esparza que ha probado como a partir de que se flexibilizó esas leyes en el sur de Estados Unidos el aumento de los homicidios por arma de fuego en México aumentaron no solamente en cantidad sino en proporción la evidencia de que más armas hay más homicidios está en el cajón y es cierto el que va a querer matar va a matar con cualquier otra cosa pero un arma le facilita le quita costos de proximidad le quita costos de tener que pelear cuerpo a cuerpo le quita costos de que pueda ser atrapado porque se puede hacer una distancia amplia y en un país con 99% de impunidad donde no hay investigación donde a pesar de que existan registros no hay capacidad del estado ni para entrenar a sus propios policías ni para tener control de confianza lo único que generas con un aumento de armas legal o ilegal es aumentar la probabilidad de utilizar violencia letal para resolver problemas que pueden ser resueltos de otra forma aquí el debate se ha centrado en la visión metropolitana que tenemos todos porque es el ámbito en el que nos desarrollamos hablamos de delincuencia exacto es el debate que quiero poner aquí sobre la mesa que pasa con esas personas de estados en donde la sierra exactamente donde se siembra amapola donde está el crimen organizado presente donde prácticamente en la vida diaria de todos existe una arma ahí como controlaríamos el uso ¿cómo solucionaríamos el uso de estas armas de fuego? de hecho en la comunidad rural los ejidatarios y comuneros tienen derecho a portar armas con la sola manifestación porque no hay autoridad cercana porque el ejido se configura como una autoridad local es otra historia pero es otra historia pero México tiene población de estas características muy amplia ¿ahí cómo se manejaría o cómo se está desarrollando? no tiene por qué haber diferencia de nuevo aunque existieran independientemente de las diferencias entre rural y urbano lo que necesitamos es una autoridad que sea capaz de dar justicia en cualquier lugar si tenemos esa capacidad de dar justicia de que las personas se sientan seguras por lo que el Estado está ofreciendo no solamente a nivel policial y a nivel de fuerza sino en capacidad de prevención de que si tienes tú una amenaza una duda puedes acudir a una autoridad y te va a resolver las armas no son necesarias y suponiendo que haya un uso de armas y que se regule que las personas sepan que si las van a accionar van a en poco tiempo van a tener a la policía llegando porque pueden vincularlos prontamente científicamente y sin lugar a duda eso tampoco sucede las personas pueden registrarlas pero si yo tengo una arma registrada y sé que me voy a ir a una zona rural y me peló con alguien porque no me quiso vender su terreno y lo mato no va a pasar absolutamente nada aunque no es por el arma aunque la tenga registrada no es que no es el arma es la actitud que tienes contra la otra persona es una actitud delictiva eso eso se llama ser un hombre de paja el debate no está en la actitud el debate está en que si tienes no le va a ser más posible que lo hagas punto y eso es la evidencia si yo no tengo arma se avienta una pluma una piedra además no podemos quedarnos en el deber ser no podemos quedarnos en el mundo ideal tenemos que eliminar las circunstancias pero al final de cuentas te puedo meter hasta una taza y es más difícil no al final de cuentas si yo tengo buena puntería te pego ya que aquí me parece que hay que llegamos al mismo punto es el sentimiento de necesidad de tener seguridad nos hace llegar a este no es armar a todos sino simplemente a las personas que cumplen con los requisitos nosotros lo que queremos es que se elimine el criterio de la SEDENA por otorgar licencias esa es una que se abran más armerías porque estás generando un mercado negro tú al haber una restricción estás apoyando un mercado negro en el cual no vas a tener ningún dato pero si tú abres ese mercado hay mayor regulación hay mayores datos para prevenir delitos hay una falla ¿qué las armas en manos de delincuentes? con esta propuesta ¿cómo solucionaríamos que armas en manos de delincuentes? no de una persona que es cabal como tú, etcétera tiene un arma y quiere defenderse no las armas antecedentes no penales estamos hablando de cómo solucionamos las armas en manos de delincuentes hay que combatir el mercado negro ese tiene una falla de argumento porque el que va a registrar su arma en principio no lo está consiguiendo para cometer delitos y el mercado negro se va a mantener mientras haya gente que quiera cometer delitos con ellos con registro no eso se va a mantener ¿qué genera que ahora haya más gente que esté armada que no la sabe usar precisamente aunque tenga la responsabilidad aunque tenga la responsabilidad pues sí pero no hay facilidad te digo tú compras su arma una pregunta estás pretendiendo el argumento solamente con la posibilidad con el deber ser de que tiene que ser educada la persona no con la realidad de que no sucede es que es un problema de educación pero estás pretendiendo decir bueno ahí están las armas la gente debe ser educada pero es que cada quien puede ejercer su derecho la realidad es diferente no estoy proponiendo que todos traigan o que todos la porten y mientras no esté educada y mientras ni tú ni yo ni la autoridad pueda asegurarse de eso una persona con un arma que no tiene ni la intención ni la capacidad ni la sangre fría para usarla se hace más vulnerable frente a una persona que sí la tiene si un delincuente me vea pero bueno ¿cómo garantizas que la ciudadanía esté segura? si hay policía corrupta hay policía que te secuestra hay malos servidores públicos y precisamente entonces ¿cómo me garantizas? a mí no hay nada que me garantice a ninguna persona oigan podemos pedir otra hora de debate no sé si nuestro productor nos dé permiso se puso muy bueno de verdad yo les quiero agradecer muchísimo a todos que vengan a expresar libremente sus puntos de vista es un debate que hace falta en México sabemos que hay diferentes puntos de vista todos lo que queremos en México es tranquilidad y seguridad y me parece que evidentemente todos estamos trabajando en lo mismo muchísimas gracias a todos gracias gracias como siempre a usted por hacer posible a fondo nos vemos la próxima chau 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 chau